eh que onda coco? todo bien nico? todo tranquilo? en que anda perro? eh aca tranquilo. che vamos a hacer 180? no pensé que no tengo saldo en la sube no le puedo cargar como que no tenes saldo? esta re pelado? si si estos días si. bueno hoy solo si? bueno dale. mandame un saludo a los pies del canal. un saludo para todos y póngale me gusta que va a estar muy buenísimo este vídeo. hola amiguitos hoy vamos a hacer un nuevo colectivo s680 de gonzale y castan a primera junta porque nunca fuimos a primera junta y bueno es la oportunidad para dar una vuelta por ahí por caballito porque siempre me gusto caballito vamos a ver que banda les parece? hoy no puede ver nico pero vamos a disfrutarlo igual a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La línea 180 es una de las líneas más populares que une el partido de La Matanza con la capital federal. Recorre desde Primera Junta hasta González Catán, precisamente kilómetro 29, con dos ramales, por La Ferrer y por San Alberto. Una línea clásica en lo que respecta al partido de La Matanza. Actualmente la línea 180 tiene 140 colectivos, 130 con aire acondicionado, modernos son modelos 2015, 2016 y 2017. Los otros 10 coches son los articulados que incorporaron entre el 2008 y el 2010 y los usan en los servicios por autopista. ¡Gracias! 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 Además del ramal troncal que va por La Ferrer, el 780 tiene los ramales por San Alberto y por autopista. Y además tiene un ramal que viene a San Justo, pero que sale desde San Pedrito y Alberti. Y además tiene la línea 155, que antes era una línea, ahora la convirtió en la ramal, que llega hasta el Luna Park en el barrio de Retiro. La línea 180 recorre los barrios de Primera Junta, Flores, Mataderos, luego ya en provincia pasa por La Tablada, por Villegas, bueno a la Ferrer o San Alberto dependiendo del ramal y termina en González Catán. ¡Gracias! 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 Ya estamos llegando a Primera Junta, acá a Caballito, en el 180. Los colectivos están buenísimos, son todos nuevos, se nota que son todos nuevos. Hay algunos que son así dobles, que no me acuerdo como se llaman, compactos, no sé como se llaman. Son tipo acordeones, como le dicen los nenes, son tipo acordeones. Los asientos clásicos, así de plástico. Y nada, se viaja muy bien, no se llenó en el colectivo, a pesar de venir a las 10 de la mañana, que no es un horario pico, pero sí es un horario en el que viene mucha gente. El recorrido es bastante bueno, tiene una gran variedad de imágenes, como de lugares lindos, de dinero, de clase media y lugares muy marginales. Pero está bueno, es rico lo que te da, ¿no? Espero que les haya gustado el video y bueno, el próximo es con Nico, ¿eh? Y sigan entrando a nuestra página, poniéndole like, suscribiéndose, porque eso nos sirve un montón. Y seguramente va a haber nuevas competencias de colectivos. Así que un abrazo, y sigamos colectivando. Antes de finalizar este video, les quería mostrar un dato de color sobre el 180. En su momento, el 180 tuvo su momento de fama, su mayor momento internacional, el día en el que apareció y participó la línea en un videoclip de Chayanne de un tema titulado Torero. Acá les dejo un fragmento de uno de los mejores momentos en la historia del 180. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Ale! Me juego la vida por ti. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga... ... ... ...